Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente desde la señal de Crear TV en esta revista especial que hacemos a propósito de la edición 38 del Festival Internacional Jazz Plaza. Y no solo de jazz, estamos hablando esta semana, pues, transcurre en Palacio de Convenciones la quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Y allí se encuentra mi colega Gladys González hoy para llevarnos la actualidad de lo que acontece en Palacio de Convenciones. Buenas tardes, Gladys. Cuéntame cómo ha sido la jornada de hoy con el equipo de Lía Videos. Hola, buenas tardes, Helín. Qué bueno que nos encontremos, aunque esta promete ser una tarde un poco lluviosa, al menos aquí en la capital, en La Habana. Pero la lluvia no nos detiene, como no nos detiene en nuestro set del Ministerio de Cultura. Aquí en el Palacio de las Convenciones se han sucedido jornadas intensísimas de trabajo, de discusión, de debate, de la búsqueda de esas soluciones o de esas propuestas para encontrar un mundo más equilibrado, un mundo con mayor justicia y un mundo donde todos tengamos iguales oportunidades, iguales derechos. Tengo el placer inmenso de que me acompañe esta tarde la doctora Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios Martianos, una institución íntimamente relacionada con el desarrollo, con la creación de estas conferencias internacionales que tienen lugar en esta su quinta edición. Han habido cuatro ediciones anteriores, por supuesto, y siempre teniendo como sede el Palacio de las Convenciones de La Habana, un lugar que ya es habitual para el reencuentro de los martianos del mundo y de las personas de bien. Buenas tardes, Marlene. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Ya llevamos varios días de trabajo en sesiones, de jornadas aquí en Palacio de las Convenciones y quisiera que nos ofrezca una valoración de lo que han sido estas jornadas y lo que aún se espera que puedan los participantes, los delegados, debatir, discutir por estos lugares. Bueno, yo creo que independientemente de la intensidad del trabajo, que ya nos lo estamos sintiendo y todavía no estamos ni en la mitad de la conferencia, son jornadas muy fructíferas. Ayer y hoy han sido realmente jornadas formidables donde han intervenido personalidades de diversos lugares del mundo y también muchos estudiosos destacados de Cuba, del resto de nuestra América. Y realmente alrededor de la figura de Martí se convoca mucho pensamiento, mucha obra, mucha acción de personas de los más diversos posicionamientos, pero siempre gente de buena voluntad, gente amante de la justicia social, gente que admira la obra de Cuba en bien de su pueblo, gente que se enfrenta sin miedo al bloqueo, a las injusticias en cualquier lugar del planeta que éstas se estén cometiendo. Y realmente, como diría nuestro comandante en jefe en la conferencia internacional de 2003, a raíz del 150 aniversario del natalicio de Martí, Martí es para los cubanos la idea del bien. Yo diría que hoy Martí es para el mundo la idea del bien, uno de esos grandes pensadores universales que hace reflexionar a la gente en torno a la posibilidad de construir un mundo mejor, un mundo más justo y en eso estamos. Fíjate que ha habido un espacio espacio para las cátedras martianas, ha habido espacio para temas de diversa naturaleza, como el, digamos, el papel de las bibliotecas por un mundo mejor que empieza mañana, intercambio con miembros de la solidaridad procedente de diversos lugares del mundo, intercambio sobre cambio climático, nuevas tecnologías, análisis de la historia. Es decir, sobre una pluralidad de temas tremenda, pero en casi todos los espacios de reflexión el pensamiento de Martí ha estado presente de una manera u otra, no sólo en lo concebido para las cátedras martianas. Y yo creo que es un digno homenaje a ese clásico sin sombra de vejez, como alguna vez lo definiera Gabriela Mistral, que se le estén dedicando tantos homenajes en estos 170 años de su natalicio. Y es que Martí se nos presenta en este mundo en crisis como un pensamiento alternativo que puede ayudar en esa enorme tarea que es la descolonización cultural. Una enorme tarea en la que tenemos que participar todas y todos los cubanos, todas y todas las personas en este mundo que deseamos lo mejor para todos. Eli, yo te propongo hacerte un pase al estudio del Ministerio de Cultura. Nosotros continuaremos aquí dialogando, conversando, trabajando en función de lograr un mundo más igualitario para todos. Así es Gladys, en un segundo tiempo, espero próxima señal en vivo con Palacio de Convenciones para que me comentes qué sucede esta tarde en la quinta conferencia por el equilibrio del mundo. Nosotros desde la señal de Crear TV, hoy en el Teatro Abelardo Estorino, en el lobby del Teatro Abelardo Estorino, vamos a continuar con nuestra revista dedicada al Jazz Plaza 2023. Hoy nuestro equipo ha tomado precauciones y ha tenido que trasladar toda nuestra técnica al lobby del Teatro Abelardo Estorino debido al mal tiempo que está sucediendo ahora mismo acá en La Habana. La meteoróloga Aileen Justis lo mencionaba esta mañana y pues nosotros, le comento, hemos tomado precauciones. Vamos a conocer declaraciones ahora de Nachito Herrera, quien vino a nuestro Ministerio de Cultura y ha sostenido una entrevista con el periodista Ángel Bermúdez sobre su participación en este Jazz Plaza. Para nosotros siempre es un placer tener a Nachito Herrera acá en Cuba, en La Habana, para disfrutar de su buena música una vez más en una segunda ocasión en este Festival Jazz Plaza. Seguimos disfrutando en los jardines del Ministerio de Cultura todo lo que tiene que ver con esta edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2023. Y tengo el gusto de recibir en nuestra transmisión especial al maestro Nachito Herrera que una vez más nos visita. Bienvenido maestro, muchísimas gracias por acercarse hasta acá. No, 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 muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y muchísimas gracias por traerme aquí una vez más a lo que yo siempre digo. Esta es mi casa, la extraño mucho, así que cada vez que me llamen yo siempre voy a buscar cualquier excusa para llegar en menos de 24 horas aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad se lo agradezco. Y los buenos seguidores de la música cubana en Cuba y fuera de Cuba también lo extrañan a ustedes y siempre disfrutan su presencia. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Maestro, ¿qué significa volver a encontrarse con su pueblo, volver a compartir su repertorio aquí en la isla grande del Caribe? Mira, significa mucho porque como yo siempre digo, nunca me fui, o sea, extraño mi Cuba todos los días a punto de que, créelo o no, me levanto tomando café cubano y tengo una aplicación en la tableta mía que inclusive puedo escuchar las radios de Cuba. O sea, que para mí es muy importante cuando yo me levanto por la mañana tomarme mi café cubano con mi taza que dice cubita y escuchando, créelo o no, radio o reloj. O sea, para mí regresar aquí es regresar a mis raíces, a mi tierra, encontrarme con muchas personas, amigos que a lo mejor no son músicos, pero nos criamos juntos en el barrio y poder conversar y además de eso tener la posibilidad también de reencontrarme con músicos de renombre, ¿me entiendes? Que a lo mejor hicimos la carrera juntos y que no nos vemos hace meses o hace años y entonces es todo un complemento que honestamente te digo, trabajamos duro, trabajamos fuerte. Yo siempre le digo a las personas que a lo mejor aquí cuando yo llego a Cuba trabajo tres veces más duro que cuando estoy de viaje en el extranjero porque sabemos todas las situaciones que tenemos y a veces tenemos que ajustarnos a horarios y a cosas, pero lo hacemos con tanto amor y con tanta felicidad porque si se va la luz en el lugar y estamos ensayando, pues nos dedicamos a hacer historias y anécdotas. ¿Te acuerdas cuando viajamos? O sea, que siempre le buscamos la parte de aprovechar el tiempo que estamos juntos. Y por otro lado, lo más importante es para mí que cuando yo regreso a Cuba, por eso es que nuestro concierto siempre se va a llamar así, se va a llamar Cuba vive, es llegar a esa Cuba que está luchando desde siempre día a día, hora a hora, minuto a minuto por vivir y está viva y está aquí y es lo que yo le quiero mostrar al mundo, que el cubano aún con millones de necesidades que tenemos siempre te abre los brazos, te da un beso, te da un abrazo y te dice bienvenido porque Cuba está viva y eso es lo que en mí me motiva constantemente de que siempre hago el hueco en mi calendario de viajes y de conciertos alrededor del mundo para siempre estar aquí con todos ustedes, mis amigos, con mis músicos, que los extraño mucho y nada, si me dan la posibilidad y me lo permiten, yo siempre quisiera seguir regresando, esta es mi casa, la quiero, la extraño, extraño mis palmas, los extraño a todos ustedes y siempre, bueno, será un placer de verdad poder regresar, ofrecer mi música, que la ofrezco con todo mi corazón y bueno, seguir haciendo algo que creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes que debemos continuar luchando que es por la unidad y no la división, respetándonos entre todos las ideas políticas, religiosas, etcétera, etcétera, pero ante todo tenemos una palabra en común, somos cubanos, somos amigos y eso yo creo que es lo que más me motiva, me entiende, a regresar y transmitirles a todas las personas, a los estudiantes de las escuelas, me entiende, todas mis experiencias y decirles que ese momento que ellos están en esa aula, que la aprovechen, que eso cuando se va ya hay otro tipo de vida, que uno no sabe lo que le espera, por todas esas razones, para mí es muy importante siempre llegar a Cuba y bueno, compartir con toda mi gente y nada, venir y ofrecerles estos 10 deditos que tocan un poco de música y lo que se han dedicado toda una vida es a transmitir el amor, la unidad, el respeto. Ahora, ya disfrutamos de una presentación, pero nos espera otra cita importante que estamos preparando para el día 29, hábleme un poco de lo que va a suceder ese día, qué amigos tendremos como invitados también. Ya viene este domingo a las 5 de la tarde, estaremos ofreciendo la gala número 3 en Cuba, aunque hemos hecho ya muchas en el extranjero, la gala número 3 de Nachito Herrera y la gala Cuba vive. Tendremos músicos de varias nacionalidades, pero tendremos también el soporte de, por primera vez con Nachito, aquí hemos decidido fundar la Orquesta de Jazz Plaza y es una combinación o una fusión entre estudiantes de la Escuela Nacional de Arte de la Madeo Roldán y músicos profesionales de la Orquesta Sinfónica Nacional. Creo que es muy importante hacer eso, eso es súper importante porque nosotros tenemos que darle a los muchachos la posibilidad también de tocar en los escenarios nuestros, ¿me entiende?, con músicos profesionales que hace unos años nosotros fuimos también estudiantes y caminamos por esas aulas donde ellos hoy estudian. Tendremos a Steve Toure, que es uno de los trombonistas más famosos del mundo, muy amante de Cuba, Maurice Jacobs, tenemos una cantante también de música que se llama Down, que viene de Conérico, tenemos la primera violinista de la Orquesta de Conérico que se va a insertar con la Orquesta Sinfónica Nacional. La gala es una idea original de mi esposa, Aurora Herrera, que es la productora general y bueno, en este concierto, por primera vez, voy a tener el gran honor y el placer de hacer una pieza a dos pianos con una persona que yo lo llamo mi padre, mi amigo, mi mentor, mi maestro, él sabe que lo quiero mucho y bueno, quería decirle a toda Cuba y el mundo que voy a tocar por primera vez en el mismo escenario a dos pianos con el señor, el maestro Frank Fernández. Los invito a todos, vamos a hacer como especie de un poporrí de los temas de tres novelas que él hizo, la música, uno cuando el agua regresa a la tierra, el otro tema de amor de la tierra brava y el último es de la gran rebelión. Así que espero que lo disfruten, espero que puedan ver a mi maestro tocando, que para mí eso va a ser literalmente un sueño hecho realidad. Y algo que yo he soñado hacerlo toda una vida porque cuando tú viajas a los festivales de jazz te das cuenta que inclusive que la música popular bailable cubana está presente en todos los festivales de jazz del mundo y por qué no hacer eso también en Cuba. Y la nota especial y particular es que he invitado a mi gran amigo y hermano, el señor Manolito Simoné con su trabuco, a hacer una segunda parte en nuestro concierto que es un tributo a aquellos grandes que nos dejaron en el 2022. Vamos a tener música de Juan Formel, de César Pupi Pedroso, de José Luis Cortés del Tocco, vamos a tocar la famosa sandunguera, vamos a hacer el son de la madrugada, a mi querido amigo Alberto Álvarez, o sea, va a ser una fiesta a la música, al amor y a la unidad. Yo lo quiero invitar a todos que vengan, que disfrutemos y que por supuesto tener el privilegio de cerrar el festival de jazz con mi gran amigo Manolito Simoné y su trabuco es algo que Nachito Herrera no se podía perder para nada. Muchísimas gracias maestro por toda esta información. Yo reitero la invitación, este gran homenaje a la música cubana, al jazz, el día 29. en el teatro Lázaro Peña. Seguimos en esta transmisión especial. Pues seguimos en esta transmisión especial. Gracias al periodista Ángel Bermúdez y a Nachito Herrera por comentarnos estas presentaciones especiales que tendrá el domingo en exclusiva para nuestra señal de Crear TV. Y es tiempo ya, usted seguro se pregunta en casa, ¿por qué no tengo ya yo la música en vivo de Crear TV que nos acompaña toda la tarde? Pues bien, ahora llega nuestro primer tema musical en vivo, esta vez con Charly González y su agrupación. Espero que usted lo disfrute y al regreso tendremos más informaciones para compartir. ¡Gracias! 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 Bueno, usted ve detalles de lo que estará transcurriendo esta tarde en la señal de CreaTV enlazada al canal cubano de noticias. Charly González nos estará acompañando hoy con música en vivo y yo he disfrutado muchísimo esta interpretación junto a mi equipo. Estábamos nosotros un poco moviéndonos aquí disfrutando del buen jazz que se hace en Cuba. Y precisamente hablando del buen jazz, usted debe conocer los protagonistas que participan en esta edición 38 del Jazz Plaza que se hace en La Habana, Cuba. Y le ponemos ahora en su casa detalles de la conferencia de prensa realizada esta mañana para que no se pierda las últimas presentaciones de esta jazz plaza que cierra el domingo 22 de enero. Yo me encontré mi propia compañía, Curious Music, y especializado en PR y en la gestión, en especial para jazz. Stefan era director del sello Intuition, un sello alemán que estaba especializado en música, world music y jazz. Y hace 20 años fundó su propia compañía, Curious Music en Colonia, que siempre desde el principio se ha dedicado al management, a la promoción y también como sello discográfico al jazz en ese sentido. Ha trabajado para grandes compañías, para otros sellos y para artistas como Herbie Hancock y Pat Mazzini. Y desde siempre está buscando nuevas fórmulas de cómo introducir, digamos, cómo darle espacio al jazz en el mundo. Y se interesó por el festival de jazz aquí en Cuba, pero siempre con el espíritu no solo de estar presente, sino también abrir ventanas para la exportación de talento cubano afuera. El intercambio como, digamos, primer abre puertas para una comercialización posterior. ¿Qué variantes dentro de la pianística, dentro del mundo del jazz, básicamente el jazz tradicional? ¿En qué línea? ¿Qué estilo? Para mí es importante desarrollar música que pueda conectar a cualquier persona, ¿no? Porque swing es como un estilo especial, ¿no? Solo pueden tocar gente que estudiaron esta parte del jazz tradicional. Pero para mí estaba interesante desarrollar música que puedo tocar con cualquier grupo y puedo tocar con músicos, por ejemplo, de Cuba. La fascinación por la música cubana, mi familia siempre se ha escuchado, siempre estuvo ahí y la compartimos, esa fascinación en la familia con el mundo entero. Así, ahí está el éxito de la música cubana, desde siempre, no solo de ahora, sino de todas las generaciones. Mi madre alemana bailaba mambo y cha-cha-cha en los años 50 sin internet, sin la misma difusión y nada. Así que la música cubana, desde siempre y por olas, ha conquistado el mundo con nuevas influencias y nuevos ritmos. Esto por un lado. Por el otro lado, obviamente al final tiene que ver con las personas, especialmente con los músicos. Porque yo creo que la pureza y la idiosincrasia cubana, la singularidad de la música, que es un reflejo de la singularidad del país, pues tiene unas connotaciones únicas en el mundo. Es una mezcla, creo que es súper interesante en el sentido que es, por un lado, muy peculiar, muy singular de Cuba, al mismo tiempo muy, muy... Pues el domingo 29 de enero concluye este Festival Internacional Jazz Plaza y el sábado 28 culminan la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, dos eventos al que le ha dado cobertura Crear TV simultáneamente en su señal en vivo para el canal cubano de noticias y también para nuestras redes sociales de la plataforma Streaming Cuba y del Ministerio de Cultura. Vamos a retomar comunicación con la periodista Gladys González en Palacio de Convenciones para seguir actualizándonos de lo que acontece en este gran evento que pone en contexto actual la permanencia del pensamiento martiano para lograr un mejor equilibrio del mundo y reúne a tantos intelectuales de buena voluntad en nuestra capital cubana. Gladys, buenas tardes nuevamente. Gladys, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes nuevamente, Lynn, qué bueno volvernos a encontrar, seguir conectadas esta tarde. Hemos disfrutado también de las presentaciones, de las entrevistas que podemos ver desde aquí, que ustedes realizan allá. Y continúa conmigo la doctora Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios Martianos, quien está haciendo también las veces de organizadora del Encuentro Internacional de Cátedras Martianas, un evento que por primera vez se desarrolla en el contexto de las conferencias internacionales por el equilibrio del mundo, de estas conferencias. Coméntenos, Marlene, qué ha sido este Encuentro Internacional de Cátedras, qué se espera, cuál es el principal resultado del cual podemos hacer un balance, aunque sea un pronto balance, en el día de hoy. Bueno, el Encuentro Internacional de Cátedras Martianas lo hemos organizado de conjunto, el Centro de Estudios Martianos y la Red Internacional de Cátedras Martianas, que coordina el doctor Mario Alberto Nájera Espinosa, de la Universidad de Guadalajara, y en él han intervenido, bueno, están interviniendo todavía, porque no hemos concluido las sesiones, académicos de universidades cubanas y extranjeras, fundamentalmente del área de América Latina y el Caribe. Hemos tenido una gran participación, ha habido intervenciones realmente memorables de estudiosos del Centro de Estudios Martianos, que tenemos esa institución de la cual me siento orgullosa como parte de ese colectivo desde hace ya más de dos décadas, y además hay también representantes del Caribe, de Puerto Rico, de nuestra América, fundamentalmente de México, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia y de otras áreas del continente. Y hay, en primer lugar, una gran alegría, porque fueron tres años sin vernos, tres años detenidos de manera presencial por los imperativos de la pandemia, pero el trabajo en ese periodo se estuvo haciendo con las herramientas que aprendimos a usar para evadir esas limitaciones. Pero nada sustituye el encuentro cara a cara. El intercambiar mirándonos a los ojos, el compartir distintas perspectivas de acercamiento a la obra martiana y sobre todo preguntarnos de qué manera podemos contribuir a la transformación de la espiritualidad de la gente en este mundo tan complejo y tan en crisis. Y de lo que se trata no es solo de lo que hemos discutido en estos días. El encuentro se clausura mañana a mediodía y deja abierta una gran perspectiva de posibilidades de realización, sobre todo de cuestiones que pueden incidir a nivel social en el estudiantado nuestro y, ¿por qué no?, también a nivel de las comunidades. Pues muchas gracias a la doctora Marlene por sus acercamientos de lo que ha sido este encuentro internacional de cátedras martianas que concluye mañana y deja esa puerta abierta a todos los estudiosos, los investigadores cubanos y de la región para seguir acercándonos a la figura de José Martí. Sigan conectados con esta revista desde el Ministerio de Cultura. Devuelvo la señal a Elín para que pueda continuar hablando de jazz. Así es, Gladys. Desde este lado de la señal de Crear TV, también debo comentarle que estuve esta mañana en el Palacio de Convenciones, como es habitual, dando cobertura a la quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo para el noticiero cultural de la televisión cubana y Crear TV, también estuvo presente y tiene en las declaraciones el discurso que ofreció el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuaca, para los intelectuales que se reunieron hoy en la sala 4 de conferencias, la coordinación de la red de intelectuales en defensa de la humanidad y nuestro equipo, le propone breves declaraciones en las palabras finales del vicepresidente boliviano. Tenemos que pensar en la vida, en todo lo que existe en el Tajpacha. Son algunos códigos que vamos compartiendo para volver al camino del equilibrio. Y también hay varios códigos. Ya estamos sistematizando estos nuestros códigos que quisiéramos compartir. Y estamos en ese proceso de aportar para, no sé si es correcto la palabra, para salvar no solamente a la humanidad, sino a la vida. Y entre ellos está el Jallaya. Ja, ya, ya. Te permite respirar, conectarte con la vida. Jallaya igual por la vida. Por eso decimos, cuando empezamos nosotros, cuando tenemos que compartir alimentos, Jallaya decimos. No decimos buen provecho. No decimos gracias. Cuando terminamos de alimentarnos, decimos Jallaya. Cuando empieza un campeonato, decimos Jallaya. Cuando terminamos el techado de nuestra casa, decimos Jallaya. Cuando empezamos una reunión, decimos Jallaya. Cuando terminamos una reunión, decimos Jallaya. Y cuando hablamos con medida, también decimos Jallaya. Por eso quiero que todos nosotros podamos decir Jallaya, porque este es un encuentro para defender la vida. Jallaya significa por la vida. Y todo lo que tenemos que hacer es por la vida. Por el Tajpacha. Y tenemos que apoyar, empujar lo que están haciendo nuestras autoridades en Cuba. Nuestros hermanos que están luchando. Nuestros hermanos de Venezuela. De nuestro continente. En otros continentes. Hay que apoyar el trabajo que están haciendo ustedes. Apoyar, empujarlo y no aplastarlo. Yo voy a terminar con eso y les voy a decir que me acompañen empujando. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Apoyar. Jallaya, hermanos. Jallaya, hermanos. Pues vamos a continuar esta transmisión especial que hacemos desde la señal de Crear TV en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura para conversar sobre días cubanos y también tenemos detalles de la quinta conferencia por el equilibrio del mundo pero mañana retomaremos el contacto con Palacio de Convenciones por ahora. Yo le propongo disfrutar nuevamente de buena música Charly González que nos acompaña esta tarde. Adelante entonces los músicos que están aquí con nosotros. Vamos. 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 A esta revista. A esta revista. A esta revista. Coméntanos un poco sobre esta presentación que van a tener. Algunos detalles que nos puedas dar. Bueno este. En realidad nosotros si tenemos expectativas porque vamos a vamos a compartir el escenario con grandes artistas de este país no entre ellos bueno interactivo. Va a estar el médico y entonces para nosotros prácticamente es un reto pero al mismo tiempo contento de saber que vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, nada, bien, bien. ¿Y cómo te sientes entonces de formar parte de una agrupación como esta que además defiende la buena música, que defiende también el jazz? Bueno, en realidad me siento, aparte de estar contento, me siento también en familia, porque realmente, ¿sabes? Todas partes que siempre estamos juntos, nos apoyamos, cualquier problema o nos ayudamos, cosas así. Entonces, más bien lo siento como una familia. Y cuando las cosas suceden así, todas las creaciones son bonitas. Claro que sí. Bueno, yo quiero preguntarle también a Jen Lee, ¿cómo te sientes? ¿Sientes una familia también en este cuarteto? Sí, sí, realmente son una familia. Yo, al único que no conocía era a Simón, a Néstor yo había trabajado con él, Michelle y yo somos amigos hace muchísimos años, y ha sido muy divertido trabajar con ellos, y sobre todo me siento arrobada, me siento bien, no hay presión, es para divertirse, es para sentirse bien y hacer buena música. Y bueno, sé que llevas poco tiempo en el grupo, pero ¿cómo te has adaptado con las nuevas canciones, el estilo también del cuarteto? Cuéntame. A estudiar mucho, se lo comentaba a Simón, estuve dos días en mi casa sin salir del cuarto, concentrada en la música, pero el resultado está y eso es lo más importante. Bueno, por acá tenemos a Michelle, músico cubano, cuéntame un poco, a ver, ¿cómo te sientes de estar en esta familia, en este cuarteto, y cuál es la importancia de que precisamente ustedes estén participando de este Jazz Plaza? Bueno, el hecho de estar participando en el Jazz Plaza nos ayuda a crecer no solo musicalmente, sino también como persona, porque yo creo que aquí en Cuba tenemos algo muy especial, cubano, hablamos de arte, de música, hay algo muy especial, una energía que no, no podemos decir, no es solamente porque somos cubanos, sino que esta isla está bendecida para el arte, especialmente para la música. Y bueno, el hecho de compartir con Simón, que es mi hermano francés, como decimos, con Néstor, que es mi hermano aquí, es vedado, con Claudia, mi madrina, con Jenny, que no conocemos hace mucho tiempo, contigo, con el camarógrafo ahora, es una energía que estamos aprendiendo, evolucionando y progresando para desarrollar nuestras carreras musicalmente y como personas. Claro que sí, como decías, es una evolución del Jazz para que fluyas, como dice precisamente el eslogan de esta edición 38. Pero antes de despedir esta entrevista, yo quisiera, Simón, que nos comentes cómo te sientes de trabajar con estos músicos cubanos tan talentosos. ¿Cómo te sientes de trabajar con estos músicos cubanos tan talentosos? Bien, yo te diría que Michel Medrano, que es la primera persona que yo encontré, yo creo que ha cambiado mi carrera. Él me ha hecho progresar tanto, y cuando yo encontré Michel, eso fue la misma cosa. Yen Lee, yo he jugado con muchos bassistas en el mundo, y yo no he visto a alguien que era capaz de aprender la música como eso. Él dice que Michel Medrano, cuando él lo conoció, él lo ha hecho cambiar todo lo que es su carrera, que eso fue algo, fue como una explosión musical para él. Y Yen Lee, pues que la conoció hace poco, él aquí, el director, está feliz, feliz, contento de estar trabajando con ella, porque se ha formado algo muy bonito. Y por supuesto, él conoce a Néstor también, y eso es saxofonista, que lo ha sellado todo. Y bueno, nosotros también felices de que ustedes hayan podido llegar aquí a las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba, en los Jardines del Teatro Abelardo Estorino, y muchas gracias. De verdad, y muchos éxitos para este cuarteto en cada una de sus presentaciones. Nosotros seguimos con esta revista especial. La periodista Elena Godínez por estas entrevistas con músicos que se acercan a La Habana para compartir música hecha en Cuba, música de jazz, en esta revista que hacemos especial. Me dice el director que ha llegado el tiempo final para nuestro enlace con el canal Cubano de Noticias, agradecerle a todo el colectivo por mantener nuestra señal en vivo, ofreciendo lo que acontece en este jazz plaza. A usted le invito a continuar en nuestras plataformas sociales, en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, y en nuestra cadena de páginas Streaming Cuba, si quiere conocer a Charly González, a quien estaremos entrevistando luego de esta pausa. Lo anunciaba antes de la pausa, estamos conversando ahora con el protagonista de esta tarde, de la música en vivo en Crear TV, Charly González. Bienvenido, qué placer escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. Has tenido a todo nuestro equipo acá conmovido, tirando su pasillo. Nuestro director Ariel ahí está, feliz de la vida. Vaya, Adita, bailando. Nuestro equipo aquí muy bien, muy bien. Eso me alegra, eso me alegra. Charly, dime, ¿cómo consigues esa buena energía en el escenario? Bueno, nada, simplemente disfrutando de la música que estoy haciendo. Llevo mucho tiempo tratando de hacer mi música en vivo. Siempre estuve trabajando con otros grupos. Y bueno, hace ya dos años estoy con mi proyecto. Dándole taller a... Porque ahora mismo estoy promocionando tres discos, diferentemente estaba comentando ahorita. Uno a trompeta, como trompetista, mi primer disco como trompetista, Cruzando Hoy. Un disco a guitarra eléctrica, Tu Balance. Y un disco cantando con mis temas, todo es música mía. Con mis temas más funk. Y bueno, estos tres discos es lo que estoy presentando en el show. Y me gusta mucho la música que estoy haciendo. Y me siento muy atraído hacia lo que está pasando ahora mismo con mi trabajo. A nosotros también nos gusta mucho la música que estás haciendo. Y cómo consigues esa versatilidad, tanto con la trompeta como la guitarra eléctrica. Y me dices también que cantas y además compones. O sea, un músico completo. Bueno, eso fue llegando poquito a poco. Eso fue un trabajo de bastante tiempo. Empezando por buscar un género en específico o un concepto, en este caso, que pudiera mostrar al público. Y bueno, nada, empezaron a salir estos temas. Empecé a buscar la forma de hacer un show con esto. Y este es el resultado que estamos obteniendo. Tienes mucha influencia de lo que es el jazz en tu música. O sea, ¿te consideras jazzista o fusionas mucho? Es que el jazz cubano tiene de todo un poco, ¿no? Los músicos cubanos, para mí, nosotros somos una potencia musical en el mundo entero. Y aquí mucho talento. Siempre, como decir jazzista, todos los músicos cubanos tenemos esa ansia. Sobre todo los de viento metal, los trompetas. A lo mejor los guitarristas se van como para otros géneros, pero siempre vamos marcando ahí con el jazz. En el caso de esta edición del Festival Jazz Plaza, presentaciones, ¿dónde te puede buscar el público que hoy nos está viendo a través de la señal de CREA TV? Bueno, ayer tuve el placer de formar parte del festival en la Casa de la Cultura de Plaza, Casa de Ocho. Pude compartir con mis hermanos a Toca del Río, Tamilove, Bamboleo. Bueno, fueron conciertos diferentes, pero bueno, todos estuvimos ahí disfrutando la noche y fue especial. Especial. El público lo disfrutó mucho, sobre todo. Eso siempre es bueno para un músico, ¿no? Esa interacción con el público, esa retroalimentación de sentir que el público está sintiendo tu pasión por lo que haces, por el trabajo que uno elige, ¿verdad? O sea, no tiene precio. No, no tiene precio. Mira, nuestro director Ariel te estaba preguntando ahorita algo y yo me voy a hacer eco de esa pregunta. O sea, ¿con qué nos vas a sorprender para el cierre de la señal de CREA TV? Bueno, ahora vengo con uno de los primeros temas del disco, se llama Lo que quiero yo, un funky bien río para gozar. Entonces, Charly, muchas gracias por acompañarnos, por regalarnos tu música. De verdad la hemos disfrutado muchísimo hoy. Voy a pedirte que vayas preparándote el escenario. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para que te dé tiempo de llegar al Teatro Abelardo Estorino y mientras vamos a poner mensajes de los protagonistas de esta EAS Plaza y al regreso, entonces, buena música con Charly González. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Brian Álvarez, soy el director de la agrupación Alberto Álvarez y Susón. Y nada, feliz de estar aquí, como todos los años, en el Jazz Plaza. Contento por este festival que es súper importante para nuestra música cubana, para nuestro país, para todos. Ya que el Jazz que hacemos acá en Cuba tiene muchísima influencia en nuestra música cubana. Es una mezcla riquísima que solo se vive aquí y cada vez lo vamos portando más hacia afuera. Así que pienso que es importante seguir haciéndolo todos los años acá. Mucha influencia en los ritmos, en las bases, en la manera en que hacemos los arreglos hoy en día, en nuestra música, como ha trascendido ese son cubano que hicimos en un principio, a como lo hacemos ahora, lo hacemos pensando muchísimo más en armonías, en cosas que vienen con mucha tendencia de Jazz, así que claro que sí, viene muchísimo. Bueno, hacíamos una pausa para que Charlie González se preparara en este último tema que nos regala, en la tarde de transmisión especial de este festival Jazz Plaza, desde la señal de Crear TV. Y vamos a despedirnos con buena música. Yo le agradezco a usted la compañía siempre, en estas tardes junto a nuestro equipo, que hoy está más enérgico que nunca. Eso se lo puedo asegurar. Así que yo le invito, como siempre, a la cita que tendremos mañana, junto al canal Cubano de Noticias, para seguir viviendo esta intensidad del festival Jazz Plaza, en su edición 38, como siempre digo, tenga usted muy buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú vienes a mí Pensando que yo soy un beso para ti Creyendo que este juego se termina aquí Como se ve que no sabes nada de mí Tú no sabes lo que quiero 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 Tú no sabes Él te seduce de tal forma que Te imaginas toda la noche jugando en su piel No quiero rechazar su forma de querer Necesitarás más que un buen cuerpo mujer Un deseo que me lleve Con una forma nueva de ver No sé si es así Tal vez pueda suceder Tú no sabes lo que quiero Tú no sabes lo que quiero Tú no sabes lo que quiero Ay, tú no sabes lo que quiero 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.